Muchas gracias a todos ustedes, a Javier, nuestro presidente regional saliente, a la empresa Sayan, a nuestros congresistas, al ministro, a Pepe. Quiero señalar acá lo siguiente, que estamos invirtiendo solamente en infraestructura vial en carreteras en Lima, región, casi 1.500 millones de soles. En las diferentes carreteras que permitan conectar Lima, región, con lo que es las zonas altoandinas y generar un mercado comercial importante. Porque Lima, región, no puede estar simplemente conectado con una sola carretera, la central, a las zonas de los mercados altoandinos. Pero además, porque necesitamos en estos valles hermosos sacar nuestros productos. Y una cosa es sacarlo en carrozable, y otra cosa es transportar nuestros productos en camión y en una vía asfaltada. Eso hace una gran diferencia en lo que es la competitividad y en lo que es la economía en costos, para poder llegar con mayor facilidad al gran mercado de Lima. Lima, región, es una región muy importante y curiosa, porque está prácticamente en la capital del Perú, es la capital del Perú, pero hay zonas de desigualdad tremendas, porque justamente hay un déficit de infraestructura que nosotros queremos solucionar. Pero no solamente solucionar los déficits de infraestructura involucra las carreteras que son importantes, involucra también el respeto que merecen cada uno de ustedes. Por esto es que aplicamos los programas sociales, hemos creado un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el cual creamos una política social que busca atender a cada familia, a cada ciudadano. Antes de entrar al gobierno, por ejemplo, no había Pensión 65, no había Jalihuarma, no había Beca 18, no había Cunamás, y tantos otros programas que hemos ido creando, y que lo vamos creando, y ahora tenemos que expandirlos, tenemos que fortalecerlos, porque tenemos que llegar a todos, no solamente a una parte de nuestra familia, sino a todos. Y esto involucra un gran esfuerzo. Por eso es que seguimos avanzando, inyectando fondos, recursos, a lo que es la política social. Necesitamos cambiar la imagen de que primero hay que tener el crecimiento para después repartir. Nosotros tenemos que crecer y repartir simultáneamente, porque ¿cuántos años han estado esperando su carretera? ¿Cuántos años están esperando un hospital? ¿Cuántos años están esperando un patrullero? ¿Cuántos años están esperando una ambulancia? Y siempre nos dicen, todavía, todavía tenemos que crecer. Y la gente no espera, porque el tiempo pasa y nos envejece. Así es, así es, compatriota. Entonces, lo que tenemos que hacer es repartir, distribuir, y ahí está la línea ideológica de este gobierno. Somos pragmáticos, somos sensatos en mantener la estabilidad económica, pero de nada nos sirve tener la plata si no podemos invertirla en lo que es el desarrollo, en lo que es mejorar la calidad de vida de todos. Por esto es que hemos creado estos programas como Beca 18. Beca 18 y todo el sistema de becas hoy día tiene más de 30 mil beneficiarios. Y estos son jóvenes en pobreza, pobreza extrema, que en condiciones tradicionales iban a terminar de vendedores de ambulantes, de mototaxistas, porque no hubo la oportunidad. Queremos darle la oportunidad para darles, a través de la educación superior, una mejor inserción en el mercado laboral. Creemos que el Perú tiene futuro, pero el futuro del Perú no puede estar simplemente en manos de pocos, porque si no, dependemos de esos pocos. Y nosotros necesitamos que el futuro del Perú esté en manos de tus hijos, en manos de tu familia, en tus manos. Construyamos juntos el destino de nuestra patria. Podemos hacerlo. Hemos pasado momentos muy duros, pero vamos a salir adelante. Así también tenemos que luchar por la transparencia contra la corrupción, como hemos venido luchando a nivel nacional. Y también para hacer más sensible al gobierno. Ayer hemos visto un acto que nos deja preocupados y nos avergüenza, como en Cajamarca a un señor, pierde la vida un señor. Y no solamente esto, en el camino reflexionaba cómo por una deuda, una motosierra, que es un bien capital, se puede poner en juego un bien fundamental, que es la vivienda. Así que yo le pido también al Poder Judicial que miren y examinen bien las sentencias que dan, porque lo más preciado es la vida humana. Y no estamos nosotros para jugar con la vida humana. Y a nuestros policías, más profesionalismo, más responsabilidad cuando actúen en el cumplimiento de estas órdenes judiciales. Y vuelvo a reiterar a los jueces, que piensen bien, antes de firmar una orden, qué están firmando. Así que creo que si trabajamos en paz como instituciones, podemos preservar la vida, podemos generar paz social, que es lo que necesitamos en el país. Desde aquí, les mando un saludo también como familia. Un abrazo fuerte de Nadine, que una vez ya está por acá, y la próxima la traigo también, para que atienda también a nuestras mujeres, nuestras señoras, nuestras familias. Tantas necesidades, la próxima vez la traemos. La próxima vez la traemos. Así que quiero agradecerles a todos ustedes, quiero agradecerles a todos ustedes, como ven, el gobierno regional, el gobierno nacional, trabaja incluyendo los feriados. No paramos, porque el Perú todos los días vive, todos los días necesita una esperanza. Y para eso estamos sus autoridades, para decirles que nosotros tenemos que trabajar también cuando ustedes descansan, porque ese es el servicio público. Mirar por su seguridad, por su tranquilidad. Por eso, también tenemos que trabajar, Javier, con lo que es la seguridad ciudadana. Que sé que el gobierno regional ha puesto patrulleros, nosotros también estamos poniendo patrulleros, pero tenemos que colaborar todos para denunciar a los vagos, denunciar a esas pandillas, denunciar a esos delincuentes que asolan nuestros barrios. Eso es lo que tenemos que hacer todos juntos, y no tolerarlos. Así que, juntos podemos sacar adelante a Guaura, juntos podemos sacar nosotros adelante al distrito de Sayán, a Ollón, y a todo lo que es el Perú. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Lima! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias.